Vamos a otros temas. Directivos de varias compañías de seguridad privada aquí en la isla alertaron hoy de la inminente aplicación del Ibu a esa industria como parte de las medidas impositivas que está adoptando el gobierno. Líderes de este sector acudieron hoy hasta el Capitolio a dejar sentir su malestar, que según ellos va a resultar en una mayor incidencia criminal al forzar a los clientes a reducir los servicios por no pagar el impuesto, ya que su costo aumentará. Según Benjamín Rodríguez, vicepresidente de Capitol, aquí se está pretendiendo cuadrar el presupuesto a costa de la seguridad del pueblo. Este Ibu lo que va a hacer es que va a afectar la disponibilidad del cliente a adquirir compañías de seguridad, por ende se va a afectar la emplomanía y la compañía de seguridad, que son más de 80 mil. Aseguro que de esos 80 mil, algunos 15 mil miembros de compañías de seguridad se van a afectar en su empleo. En adición de, como están las cosas en este país, la incidencia criminal que siempre está afectando el día a día, esto va a traer también contratiempo de menos seguridad en la calle a no existir más seguridad privada. Bueno, aparte de estos 80 mil empleos que estarían en riesgo, la industria, según Rodríguez, actualmente genera una aportación de unos mil millones a la economía del país. En otros temas, luego de que la Cámara de Representantes aprobara una medida de la autoría...